Dame de tus vidas y de tu tiempo suficiente para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer, dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento, hazte evaporándose en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar Dame de tus vidas y de tu tiempo, que te quiero conocer Déjame sentir movimiento, de tu cuerpo a florecer Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento, hazte evaporándose en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, siga vivo, siga vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar Si tú quisieras esta noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar Muchas gracias